Música ¿Qué onda weyes? Mi nombre es Black Maze Y aquí estamos con un nuevo video de Gears of War 4 De fondo estarán viendo una partida del nuevo modo competitivo Escalation Y bueno ya estamos a pocos días del lanzamiento de este juego La verdad es que espero con ansias este juego Porque tengo muchas expectativas Porque en serio creo que puede que supere a Gears 3 Y la verdad es nuevo el cambio chicos Porque algunos están muy traumados por así decirlo con Gears 3 De que no se parece a Gears 3 pues no lo juego Y pues la verdad este juego yo creo que si va a superar ese juego Al Gears 3 Porque Porque no puede De que no puede arriesgarse porque este es un juego exclusivo de la consola Y como que ya para cometer errores no creo Solo que Que le tengo mucha miedo a las nuevas armas Porque vi este gameplay y la enforcer se me hizo muy OP Muy over forward También las otras armas pienso que están muy equilibradas Y pienso que este juego va a sobresalir Y les dejo aquí el gameplay para que chequen las mejoras en gráficas La movilidad Y la verdad me gustó mucho Como salió el nuevo juego final A comparación de la beta pues si hubo muchos grandes cambios Y la verdad Va Perdón Ando un poco enfermo Y Bueno weyes No tengo nada más que decir Espero Que Que disfruten este gameplay Los dejo Suscríbanse y denle like Nos vemos Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!